¡Feliz Ucranas! ¡Alejandro! ¡Wow! ¡Alejandro, voy a tomar contigo! ¡Rápido, Alejandro! ¡Tiene el rey lleno! ¡Estás oyendo! ¡Estás oyendo! Y mañana el rey nos recibe 8 a 10 allá. ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Vamos con el centro! En un vaso de cerveza Quisiera tomarme el rey ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Levanta! En un vaso de cerveza Quisiera tomarme el rey ¡Levanta, Cervacita! ¡Vamos! ¡Y venga más malo! ¡Y olvidar de estar con la ciencia! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Y venga más malo! ¡Y olvidar de estar con la ciencia! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Alejandro! ¡Habla algo! ¡Di algo! ¿Cuándo te vas a soltar? ¡Esto es que el rujo te llame! ¡Feliz Ucranas! ¡Alejandro! 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 ¡Así se habla! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Feliz Ucranas! ¡Alejandro! ¡Alejandro! Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Y ahora se viene una canción para el cumpleaños Que parte de su vida, bueno, tres amores, uno y dos Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido Un lugar que me escondizó, donde la tierra ha querido ¡Vamos! 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 La última veteciana de Jano Se nos puede Se nos jala La veteciana de los cuatro Y mira que si puede se rebala Uno, uno, uno Ahora sí, vamos De uno, de uno, de uno Y se nos jala de Jano Y mira a Jano Vamos todos Y la última veteciana de Jano Se nos jala de Jano Venga, venga, venga ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Hasta la próxima! ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Juguién, Jano! ¡Nos vamos, gracias! ¡Gracias! ¡Juguién, Jano! La suma es buena onda ¡Jano! Y me dices oro ¡Adiós!